bendiciones del altísimo les habla el pastor diego peláez quiero dejar estas líneas para todo aquel que quiera escucharlas la biblia deja muy claro en el libro de mateo 24 3 mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre que tremendo que la biblia dice y os y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que nada que nada os turbe porque es necesario que todo esto acontezca pero todavía no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes y hambres y terremotos creo que lo que para el mundo son noticias para nosotros son cumplimientos estamos convencidos y estamos seguros que el dueño de este mundo porque la biblia dice de jehová es la tierra los que lo que hay en ella y los que la habitan estoy convencido que si una sangre de un animal guardó al pueblo de israel a los hijos de los a los primogénitos en el pueblo de israel cuanto más la sangre del cordero de dios no nos va a guardar a nosotros entonces tenemos que estar confiados este no es un llamado a la irresponsabilidad pero si es un llamado a ir más allá este no es un llamado a pasar por alto las normas de la oms ni a los ministerios de salud pero si a ir más allá la biblia dice y jesús lo dijo muy claro que tengan cuidado no se vayan a turbar no os turbéis que nada les haga perder la paz sé que hay muchos hermanos que han estado contagiados otros tienen virosis pero podemos estar confiados si recurrimos a los centros de salud si recurrimos a los líneas telefónicas que cada país o cada departamento está entregando eso sería muy bueno pero también antes de todo eso saber que nuestra familia están guardadas y que la oración en ese momento hoy más que nunca es importante llenarnos de pánico como iglesia no va a servir de mucho jesús dijo tengan cuidado que nada los vaya a turbar que nosotros podamos estar confiados ya el año pasado la iglesia entró también en en un pánico las colombia entró en un pánico ahora es un pánico a nivel de naciones pero no va a ser ni la primera ni la última vez así como no han sido ni las primeras ni las últimas guerras que vamos a ver no será ni la primera ni la última pandemia que nosotros veamos en estos tiempos porque porque la biblia lo está diciendo ahora nosotros podemos estar confiados en el salmo 91 3 que la biblia dice él te librará del lazo del cazador de la peste destructora qué bueno saber que el dios que creó los cielos y la tierra y que hace 2000 3000 4000 5000 años profetizó lo que en estos tiempos está cumpliendo al pie de la palabra o al pie de la letra qué bueno saber que ese dios tiene cuidado de nosotros somos la iglesia del señor somos el pueblo del señor y estamos seguros que este es el momento el momento el momento donde nosotros tenemos que resplandecer como luz y como sal de la tierra que la iglesia pueda estar confiada que la iglesia pueda estar tranquila que más que estar pegados al whatsapp mandando información y generando pánico que nosotros podamos estar como iglesia también orando y cantando al señor y adorando a dios confiados de que él tiene cuidado de nosotros y que tiene cuidado de las naciones yo quiero hacer algún algunas algunos comentarios algunas algunas interrogantes me gustaría dejar algunos interrogantes brevemente para mirar a ver cómo podemos ir más allá si hay una pandemia si es un problema de salud si hay mucha gente enferma y mucha gente muriendo si lo sabemos estamos orando y estamos seguros que los gobiernos están haciendo su parte pero también nosotros como iglesia tenemos que hacer nuestra parte y creo que es un tema mucho más espiritual también que cualquier otro grupo religioso nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad porque nuestro papel desde la creación es ser buenos administradores de la creación lastimosamente las guerras las hambres los terremotos se deben a causa de que no hemos sido buenos administradores dios cuando creó al hombre dijo so juzguen señoren y pues esto no es so juzgar ni señorear entonces creo que todo esto ha sido una consecuencia y seguirán viniendo muchas más pero estamos seguros que el señor está con nosotros yo quiero hacer siete preguntas y dejar siete preguntas que posiblemente van a poder ayudarnos a entender un poco más todo esto que está aconteciendo la primera es el tema de la congregada y que si nos prohíben congregarnos por causa de la pandemia ahora hay se reducen los grupos hasta 50 hay ciudades que han prohibido las reuniones hasta 10 personas y posiblemente lleguemos al punto de que prohíban reunirnos cristianos no cristianos conciertos no conciertos cultos no cultos van a prohibir reunir a en cualquier momento en todas situaciones en cualquier momento del día entonces qué pasaría si prohíben congregarnos creo que es un buen momento para probar qué tan firme está nuestra fe qué tan firme está nuestra fe qué tan firme está nuestra devoción en casa nuestro corazón nuestra relación con dios no solamente depender de una celebración la biblia dice sin dejar de congregarnos pero esto va mucho más allá de querer congregarnos es una prohibición por ahora es simplemente una prohibición por temas de salud mañana pasado mañana posiblemente sea una prohibición por tema de persecución no está mal que hoy en día desde ahora aprendamos a hacerlo porque posiblemente mañana va a ser de fuerza mayor pero si hoy en día nos dicen no vayamos a culto o no podemos congregarnos pues qué importante que nosotros como iglesia y como pastores tengamos ya elementos listos en medio de tanto joven con tanto manejo de redes qué bueno que nosotros ya podamos generar mucha mucho trabajo en red celebraciones cultos en redes y si no es pues qué bueno que cada uno de nosotros pueda tener altares familiares para llevar a cabo y tener tiempos de oración en nuestra casa sin necesidad de salir yo estoy convencido de algo que si el 11 de septiembre cambió la historia de eeuu el coronavirus va a cambiar la historia del mundo entero eeuu no volvió a ser el mismo desde el 11 de septiembre el mundo no volverá a ser el mismo a partir de diciembre 19 del diciembre del 2019 sabe por qué porque esto nos está llevando a otra época a otro tiempo y como alguna vez dios nos mostraba en un sueño el mundo como lo conocemos muy pronto está dado a cambiar y creo que muchas cosas no van a volver a ser las mismas después de esta pandemia unas para bien otras para mal pero creo que van a ser muchas más las positivas porque vamos a estar preparados para esta y para las que vienen porque estamos seguros que no posiblemente no sea la última número la segunda interrogante que tengo o pregunta que quiero dejar está la iglesia preparada para mantener una fe viva desde sus casas claro que si nosotros como iglesia llenos del espíritu santo con la biblia en nuestras casas creo que hoy más que nunca se hace se hace presente aquella frase que se ha venido trabajando en nuestra nación que toda casa sea un templo que toda mesa sea un altar y que toda cabeza de hogar sea un sacerdote creo que hoy más que nunca la iglesia tiene que estar preparada para mantener una fe viva desde su casa una fe viva desde su casa ya no solamente si me congrego o no me congrego ya eso no es cuestión de irme a otra congregación porque sabe una cosa en estos momentos las grandes congregaciones y las pequeñas congregaciones estamos en el mismo nivel si no dejan congregarnos más de 50 o más de 10 estamos en el mismo nivel ni siquiera hay que cambiar de congregación entonces qué importante que nosotros podamos tener una fe viva desde nuestras casas leyendo la palabra de dios adorando orando no es para encerrarnos en nuestras casas a ver televisión no es en nuestras casas o salir a los centros comerciales es un momento y creo que va a traer un fruto maravilloso yo creo que en medio de todo esto dios va a lograr algo maravilloso en medio de la iglesia más que generar pánico en redes creo que la iglesia que sea consciente lo que está pasando va a traer un gran provecho de todo este tiempo son los altares familiares posibles respuestas para un caso de no poder reunirnos claro que sí no solamente las redes sino los altares familiares con biblia en mano cada hombre cada mujer haciendo altares familiares en la casa otra vez volvemos a hechos en este momento nos estamos dando cuenta que el mundo es tan frágil tan débil cualquier cosa puede 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 desboronarnos pero volver a nuestras casas a los altares familiares creo que va a ser algo que nos está preparando y permítame decirle que yo siento que todo esto es es una preparación para algo que viene mayor y creo que todo esto no es otra cosa más que 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 un como si fuera un una una preparación una formación como si fuese algo que que simplemente nos está dando las herramientas para decirnos ojo hoy es un coronavirus mañana pasado mañana esto que están haciendo lo pueden necesitar mucho más la iglesia entiende el papel de la oración como una respuesta a este tipo de crisis claro que sí hay que seguir las indicaciones del ministerio de salud hay que seguir las indicaciones de la OMS pero nosotros como iglesia más que llenarnos de pánico tenemos que entender que la oración es importante tenemos que entender que el dios que oramos él nos va a guardar y él nos va a cuidar que dios no está en guerra con nosotros entonces la oración es importante a veces uno siente que le dice a los hermanos oremos por la pandemia y si uno siente que 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 la gente le está sin los lo está viendo uno como irresponsable orar claro que orar que el gobierno haga lo que tiene que hacer y la iglesia nosotros hagamos lo que tenemos que hacer estamos orando porque china estamos orando porque israel porque eeuu estamos orando por sus científicos estamos orando por los científicos del mundo para que dios genere una cura una vacuna para 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 esta para para el coronavirus entonces hoy más que nunca la iglesia tiene que levantarse en oración desde su casa amados estoy seguro que el enemigo quiere traer miedo y temor pero escogeríamos un muy mal momento para ser cobardes hoy más que nunca tenemos que ser atrevidos no es un llamado a la irresponsabilidad es un llamado a ir mucho más allá sabiendo que la oración desde cualquier lugar tiene poder no hay que ir a un templo para que la oración sea escuchada entiende la iglesia que la sangre que protegió al pueblo de israel puede proteger hoy qué maravilloso es eso si la sangre de un animalito protegió al pueblo de israel a sus hijos allí en gozén cuánto más la sangre del cordero de dios nos podrá guardar a nosotros en este tiempo entonces cubramos nuestras casas cubramos nuestras familias cubramos nuestros hijos con la sangre de cristo que la sangre de cristo tiene poder y nosotros lo sabemos y estamos llenos de testimonios viendo el poder de dios como iglesia estamos como iglesia listos para hacer una respuesta en medio de esta pandemia yo siempre me preguntaba cómo así que en los últimos tiempos va a ver el evangelio va a ser predicado por todas las naciones y sabe una cosa cada vez que yo escucho que la última gran cosecha va a ser la cosecha más grande del mundo tiene lógica sabe por qué porque entre más pestes entre más guerra entre más terremotos entre más hambre hay en el mundo la iglesia tiene que estar preparada para dar un mensaje de poder el mundo está necesitando en medio de tanta crisis hoy más que nunca el mensaje nuestro el mensaje de poder el mensaje de salvación el mensaje de esperanza será recibido a mayor crisis en el mundo a mayor oscuridad más la iglesia tiene que ser luz y entonces allí será el momento donde nosotros tendremos que saber cuándo tirar la red y creo que este es uno de los momentos que dios nos está dando para tirar la red para que muchos peces vengan al reino de dios amados amados a mayor crisis en los últimos tiempos a mayor crisis a mayor pandemia mayor peste a mayor terremotos y mayores guerras más el mundo está necesitado de volver a escuchar las buenas nuevas de salvación es es importante que nosotros entendamos y comprendamos nuestro papel en este tiempo tenemos que estar orando tenemos que estar clamando cuidado con las redes podemos estar generando pánico y ese no es nuestro papel nuestro papel es ser mensajeros de paz nuestro papel es ser mensajeros de esperanza amados nuestro papel es ser mensajeros en este momento de las buenas nuevas de salvación estoy seguro que muy pronto pasaremos esto llegaremos la toda pandemia llega un pico y después después empieza a descender estoy seguro que muy pronto nos regocijaremos pero la iglesia no puede volver a ser la misma el mundo no puede volver a ser el mismo lo que nos enseñó esta pandemia lo que dios nos está enseñando con esta pandemia es de aquí en adelante para seguirlo usando porque vienen cosas mayores y posiblemente aún peores si el 11 de septiembre eeuu no volvió a ser el mismo después del coronavirus las naciones no volverán a ser las mismas que podamos estar confiados amados como dice las escrituras él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora que bueno saber que tenemos un dios que tiene control de todo oramos en este momento por todos los hermanos que se encuentran en estados gripales oramos por las naciones oramos por el mundo soltemos un poco las redes soltemos un poco tanta noticia que estamos regando y pongámonos a orar estoy seguro que el dios de los cielos nos escuchará y estoy seguro que el señor está guardándonos y cuidándonos a todos como iglesia les amamos les bendecimos y estamos confiados y sé que muy pronto daremos un grito de victoria porque aún en medio de la oscuridad en medio de la dificultad del señor está con nosotros la biblia lo dice aunque ande en valle de sombra de muerte yo estaré confiado yo estaré seguro porque el señor está conmigo él es nuestro escudo y él es nuestro castillo y creo que estos son principios de muchas cosas el mundo no volverá a ser el mismo y creo que viene la más grande cosecha la más grande cosecha en medio de toda crisis se desata la más grande cosecha les amamos y bendiciones del altísimo